Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todas mis parisinas, chicas, pues primeramente me quiero presentar, yo sé que muchos de ustedes que constantemente me escriben, me ponen muy bonitos mensajes, me escriben cosas súper bonitas, no me conocen, pues bueno, quiero decirles yo soy Sara, yo soy la master, la que imparte los cursos, y de verdad, que bueno, estoy súper contenta porque ya voy a conocer a bastantes de ustedes que ya están inscritas en los cursos, estoy muy contenta porque ya tenemos todo agosto y septiembre a cool, chicas, y eso era algo que quería comentarles precisamente, pues ahí de repente ahí me cancelan con uno, dos días o así, muy rápido de anticipación, les encargo que si lo van a cancelar, chicas, al menos que sea con una semana, porque tenemos una lista de espera bien grande de espera de muchas chicas que quieren que se les adelante el curso y tomarlo lo más rápido posible, así que no se me hace justo que muchas tienen muy atrás su lugar y pues otras de repente lo cancelan pudiéndolas acomodar con tiempo pues para también a ellas poderles decir y así yo no pierdo mi día y pues también ustedes cumplen con su compromiso que tengan que hacer, ¿verdad? Pero bueno, eso era un punto que quería tocar, el otro era que les mando un besotote bien grande a todas las chicas que han estado conmigo en el curso, que lo han tomado, que han salido muy felices y que como siempre ustedes son súper lindas de París conmigo. Chicas, pues los quiero mucho, no sé si hay algo que me quieran preguntar o algo, se los contesto, aquí constantemente voy a estar resolviendo todas sus dudas, también estoy considerando lo de los videitos que me dicen de bueno, bonito y barato, lo de la tabla de Anastasia que mucha quiere que se la presente, voy a ir tratando de hacer todo lo que me van diciendo, nada más que tengan la paciencia porque estoy bien ocupada con los cursos, pero siempre estoy al pendiente leyendo todo lo que me escriben y siempre estoy ok, mamitas divinas de París, no les quito mucho de su tiempo, les mando un besotote, un besito que chichurris, y que tengan un excelente día mamitas y muchas gracias por su confianza.